ya entonces estamos aquí lección 2 espectro y transformada de Fourier entonces el material asíncrono era este link que está acá y la actividad que vamos a ver después está en esta carpeta también está por supuesto en el repositorio del curso entonces vamos a ver brevemente porque esto es lo que yo les pedí a ustedes que repasen previo a esto pero igual me gustaría resaltar algunos puntos importantes especialmente aquellos que están más relacionados con la actividad como vieron voy a agrandar un poquito la letra esta clase cubre como los aspectos más teóricos de la transformada de Fourier todavía no nos hemos metido de lleno a cómo calcularla en sí sino más bien cómo funciona teóricamente como herramienta matemática tanto la transformada de Fourier como la serie de Fourier que son cosas que probablemente ustedes deben haber visto en cálculo o en algún curso de bachillerato me imagino que serie de Fourier y transformada de Fourier lo vieron pero varias veces me han hecho el comentario de que de que no se veía con suficiente profundidad no se veía como con aplicaciones entonces como que nadie lo recordaba básicamente y obviamente para que sigamos trabajando con esta herramienta yo necesito que haya una cierta base y por eso quise hacer como una clase dedicada a eso entonces la clase bueno tiene como un poco de historia de donde viene este concepto del espectro que es de de Newton y después ya de lleno a qué es una una onda que es una sinusoide entonces ese es como el fin de todos estos de todos estos ejemplitos que están acá ustedes puedan puedan como jugar un poco ver qué significa cambiar la amplitud de una sinusoide cambiar la frecuencia de una sinusoide o cambiar o cambiar su desfase luego una vez que se presenta este concepto de de sinusoide o de onda se presenta luego esta idea de los armónicos básicamente lo que yo quiero que saquen de aquí lo principal es este tema de la composición composición se refiere a que si yo tengo una señal periódica y tengo una serie de armónicos de esa señal periódica entonces una una señal tiene una cierta frecuencia sus armónicos son por ejemplo aquí el doble de la frecuencia el triple de la frecuencia y así sucesivamente entonces esta combinación de armónicos me sirve a mí para producir cualquier otra señal periódica que es lo que nos enseña la serie de Fourier entonces aquí en este ejemplo uno puede como jugar un poco qué pasa cuando cambio la amplitud de un armónico qué pasa cuando cambio la amplitud del segundo y ahí se fija en el detalle lo importante a rescatar aquí es que juntar dos sinusoides no me da otra sinusoide me da una cosa distinta juntar tres sinusoides me da una cosa incluso más distinta entonces el punto es que yo puedo generar como series que son periódicas y que son medias arbitrarias con esta noción de sumar armónicos entonces tengo como ingredientes para construir cualquier señal y eso es lo que lo que acá se materializa digamos se pone en concreto formal como la serie trigonométrica entonces aquí hay una una serie en particular que es una serie es la serie trigonométrica de una señal triangular o sea aquí se presenta por ejemplo aquí se presenta en base a los coeficientes de esta serie finalmente yo tengo una suma de armónicos y los parámetros de esta serie son los coeficientes y para un cierto tipo de coeficiente que son los que yo definí acá lo que resulta es esta serie triangular una señal triangular entonces puedo hacer una señal que es periódica pero que tiene triángulos en vez de sinusoides simplemente sumando sinusoides ahora por supuesto esto es para mostrar que unos ciertos coeficientes me pueden dar una cierta señal periódica arbitraria pero lo que sigue es la pregunta de bueno en realidad yo principalmente voy a querer lo contrario yo voy a tener una cierta serie y yo lo que quiero es encontrar los coeficientes o sea tener los coeficientes y generar la serie es lo que se llama la síntesis pero tener la serie y generar los coeficientes que es el paso al revés es el análisis y eso es lo que se hace con la serie de Fourier que como dije probablemente es algo que ustedes deben haber visto y aquí solamente se repasa como las propiedades más fundamentales como se forma la serie de Fourier que es lo que significa una base en Fourier y como se obtiene la fórmula que nos permite obtener esos coeficientes que finalmente es esta de acá como resolver los coeficientes entonces la serie de Fourier es esta cosa que está acá la exponencial compleja recordemos es simplemente coseno más imaginario seno y los coeficientes estos c sub k son los parámetros que yo quiero encontrar y cuyo valor definen finalmente que es la cosa que yo voy a sintetizar y aquí está la fórmula para encontrar un cierto c ya arbitrario de esta serie ahora por supuesto se fija en esta serie como que va de menos infinito a infinito en la práctica nosotros nunca tenemos infinitos coeficientes tenemos un cierto límite ya un cierto hay una cierta cantidad de coeficientes que nosotros escogemos siempre va a haber como un pequeño error entre lo que nosotros queremos sintetizar y lo que finalmente sintetizamos porque nunca vamos a tener infinitos coeficientes pero podemos hacer ese error arbitrariamente pequeño usando una cada vez más coeficientes entonces aquí hay un ejemplo para una señal que es cuadrada que está definida como esto de acá o sea que va cambiando entre 0,1 0,1 es como un pulso cuadrado cuáles son sus coeficientes y los coeficientes que es esto que está aquí después se programan en este ejemplo y ahí se puede ver cómo se ve la señal a medida que a medida que hay un problema aquí perdonen me equivoqué con el porque le puse cantidad de armónicos y frecuencia pero después puse aquí frecuencia y la cantidad de armónicos entonces el nombre está al revés se fijan el primero está cambiando la frecuencia y el segundo en realidad está cambiando la cantidad de armónicos entonces ahí hay un armónico 2 10 20 50 100 mientras más armónicos agrego entonces más se va más se va asemejando a lo que yo estoy tratando de sintetizar y se ve de hecho aquí que no es perfecta podemos notar especialmente como en estos bordes que la aproximación no es perfecta de hecho esto es lo que más cuesta hacer con sinusoides como estos cambios abruptos que tiene la señal cuadrada porque la sinusoide es suave entonces después se comenta un poco sobre algunas propiedades esto es como tal vez lo principal que vamos a ocupar en la actividad el tema de la composición y el análisis y eso principalmente para 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 lo que es este curso o sea por supuesto tiene como la idea de que estamos entendiendo un poco como como representar señales pero lo principal es que es como el paso o el pase más bien a la transformada de Fourier porque la serie de Fourier tiene una como podríamos decirlo como una limitante importante que solamente funciona para cosas que son periódicas y en realidad sabemos que hay muy pocas cosas que son 100% periódicas entonces si tenemos una señal que no necesariamente es periódica o sea que puede o no ser periódica entonces ahí la herramienta que se ocupa para representar es la transformada de Fourier que podríamos pensarlo como una generalización de la serie de Fourier de hecho en esta derivación que yo les presento acá o sea la serie de Fourier es como una perdón la transformada de Fourier es una consecuencia de la serie de Fourier ya cuando hacemos que el periodo de la señal se vuelve infinito entonces eso es lo que yo estaba tratando de mostrar aquí yo tengo una serie que es periódica un impulso cuadrado tengo sus coeficientes de de la serie de Fourier y a medida que el periodo empieza a crecer significa que la separación entre los pulsos empieza a crecer o sea yo puedo hacer que crezca que crezca que crezca que vaya tendiendo infinito y la forma que aparece acá que se fijan ya no parece como era al principio que era como super disjunta se vuelve como continua en el límite se vuelve continuo en el límite cuando el periodo se vuelve muy muy grande eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí con esta figura eso es como lo importante que me gustaría que saquen de ahí y ese límite esa cosa suave que va a ir saca es la transformada de Fourier y eso es lo que se muestra matemáticamente aquí entonces después se presenta la transformada de Fourier se hace un ejemplo el cálculo de la transformada de Fourier para una señal y de hecho para reforzar este punto que estoy mostrando acá estoy calculando la transformada de Fourier de una señal cuadrada de un único pulso cuadrado y el resultado es esta señal de acá que si se fijan la comparan con esto que está acá es exactamente lo mismo pero en el límite cuando se volvió suave o sea se convierte como la envolvente de esta cosa de estos coeficientes eso es lo que quería mostrarles con este ejemplo después se ven algunas propiedades como siempre he dicho a mí no me interesa que se aprendan estas propiedades de memoria porque no tiene sentido son propiedades que siempre se pueden consultar y que a medida que uno las va usando como que las empieza a asimilar entonces en el futuro en este curso vamos a usar estas propiedades bastante y después ya se va a volver como natural así que no es necesario aprenderlas de memoria si es importante tener en consideración que existen y que las vamos a volver a consultar en algún futuro en particular estas dos la linealidad de la serie de la transformada de Fourier o sea este curso se llama análisis de sistemas lineales por algo porque la transformada de Fourier es un operador lineal y este que también es bastante importante pero su importancia no va a quedar clara hasta que veamos la unidad 2 porque ahí vamos a usar esta propiedad para diseñar filtros esta propiedad de que se convierte la convolución en multiplicación probablemente sí quiero una pregunta de lo anterior de si que aún me cuesta como interpretar lo que hizo ese gráfico este gráfico es la transformada de Fourier es la transformada de Fourier de esto pero cómo se puede interpretar por ejemplo ese alto que tiene qué significa lo que está en el eje horizontal de la transformada de Fourier es frecuencia entonces la transformada de Fourier lo que hace es llevarte desde el dominio del tiempo que tiene esta señal esta es una señal que cambia en el tiempo te lleva a una señal que cambia en la frecuencia entonces por ejemplo el valor que tiene la transformada de Fourier por ejemplo hagámoslo más más simple tal vez si yo tuviera una señal que es una sinusoide que es algo que vamos a hacer la próxima la próxima semana vamos a tener una una actividad sobre transformada de Fourier y vamos a y además la parte teórica del curso también la reflexión asíncrona es de transformada de Fourier entonces ahí todo esto debería quedar mucho más claro me refiero a cómo se interpreta pero voy a hacer un pequeño adelanto entonces si yo tengo una señal que es periódica en el tiempo la transformada de Fourier debería haber un punto una línea no más porque en Fourier como los puntos y las líneas son sinusoides esta señal es un ejemplo medio especial porque esta señal no es periódica entonces su representación en Fourier no es muy compacta es de hecho hasta un poquito más ocupa más espacio incluso que que en el caso del tiempo ahora cómo se interpreta cada cada uno de estos puntos de esta curva entonces por un lado como dije tenemos en el eje X la frecuencia por el otro lado en el espectro lo que nos dice por ejemplo cada valor del espectro es como con qué intensidad la señal está oscilando a cierta frecuencia entonces por eso si la señal fuera un único pul una única sinusoide nosotros veríamos que todo está en cero excepto en una cierta parte y eso es tal vez más fácil de interpretar porque lo ves y dices ah esta señal está oscilando con frecuencia 50 y qué sé yo a tal amplitud esta señal en cambio te fijas no no está está muy activa en muchas frecuencias pero lejos la que está más activa es la frecuencia cero y eso es un típico signo de una señal que no es periódica como es esto que no es periódica es un puro cuadrado no no sé si eso tal vez responde un poco la pregunta o ayuda un poco sí o sea como que la transformada muestra cuáles son las principales frecuencias de la exacto exacto eso es eso es en el eje y está como qué tan fuerte esa frecuencia sí eso es en todo caso como dije el la la próxima lección va a enfocarse sobre el tema de cómo calcular la transformada de Fourier y cómo interpretar algunos ejemplos o sea calcular con algunos ejemplos y cómo interpretar lo que se ve así que ahí debería quedar mucho mucho más claro pero igual de todas formas súper buena la pregunta y súper buena la inquietud porque creo que acá no sé si estaba tan bien como explicada esa intuición ya muy bien entonces bueno y hasta ahí llegaba finalmente a las propiedades a unas ciertas definiciones que van a ser importantes en la próxima clase y después simplemente el resumen y un apéndice para los que no se acordaban mucho de números complejos y habiendo dicho eso voy a mostrar la actividad que como dije está en el repositorio del curso pero además está aquí en esta carpetita entonces uno hace tica acá y puede descargar la carpeta completa se necesitan estos dos archivos y en realidad nada más entonces ustedes descargan eso yo voy a mostrarlo directamente desde el repositorio del curso el repositorio está en una carpeta que se llama class activities unidad 1 entonces ahí está el archivo que estoy mostrando ahora que es el principal lo importante es que tengan los dos el utils.py y el signways.py en una misma carpeta y y voy a mostrar bueno una forma de trabajar con ellos que es como la forma sugerida entre comillas que es usando bsc code entonces con bsc code voy a cerrar esto para tener más espacio voy a agrandar la letra entonces con bsc code si uno abriera este archivo lo tendría así yo voy a tomar todo esto que son principalmente las importaciones y las definiciones y voy a apretar shift enter y eso va a cargar una consola interactiva de python ya donde ahora puedo llamar estas funciones entonces puedo escribir por ejemplo signal igual create tone voy a hacer un tono de 200 hertz y después puedo mostrar esa señal y eso va a producir esta figura entonces con estos controles de aquí al lado yo puedo hacer zoom por ejemplo y ver que es una sinusoide efectivamente y además lo otro que preparé también es esta función que me permite escuchar este tono entonces yo aprieto play aquí y suena suena este tono ya que es un tono un tono puro una sinusoide que no tiene ningún armónico entonces creo que yo no puedo compartir no se comparte el audio de lo que yo estoy escuchando así que yo aprieto play y ustedes no van a escuchar nada pero en sus computadores deberían escuchar entonces muy rápidamente tenemos estas tres funciones que yo les dejé aquí listas una que se llama crear tono que se fijan crea un tono fundamental con una cierta frecuencia una frecuencia de muestreo una duración y un volumen voy a apretar alt z para que se vean mejor las líneas entonces volumen se refiere a qué tan ancho en amplitud es la duración 0.5 0.5 segundos como se ve aquí y la frecuencia de 2.20 es la frecuencia a la a la que se escucha este tono o sea por supuesto literalmente es la velocidad a la que se va moviendo esta onda pero lo que yo quiero mostrarles aquí con estos ejemplos es que asocian el la frecuencia que es la velocidad de la onda con cómo suena esa onda o sea una frecuencia más baja más lenta se traduce en un sonido más grave una frecuencia más alta se traduce en un sonido más agudo entonces tiene una traducción directa a cómo escuchamos esta onda eso me pareció interesante que podamos ver la onda y después escuchar la onda entonces la actividad es como principalmente un poco como jugar un poco con estas funciones hacerles las modificaciones que ustedes quieran yo les dejé aquí abajo algunas instrucciones primero como para jugar un poco y ir entendiendo la intuición detrás de esto generar tonos con distintas frecuencias distintas duraciones distintas volúmenes visualizarlos escucharlos y ver cómo cambian y después yo les pido que cambien esta función para en vez de generar una sinusoide como está aquí generen una señal triangular y la señal triangular como vimos sus coeficientes y la forma de cómo se sintetiza está por aquí arriba aquí yo generé una señal triangular entonces hay un ejemplo entonces ustedes implementan eso lo escuchan van a ver van a ver cómo cómo se escucha una señal triangular y lo pueden lo pueden hacer en función del número de armónicos cómo se escucha una señal triangular de uno dos tres cinco armónicos eso me gustaría que que jueguen con eso y después dejé un bonus que es o sea uno puede generar varias de estas cosas con distintos tonos juntarlas como está aquí pero podría como generar una canción entonces aquí está generando una canción medio absurda solamente en dos remifas son una casi escala todas con la misma duración como bien sintética pero para que vean lo que se puede hacer con una de esas alguien algún músico se saca alguna canción y nos deleita a todos los demás así que eso pusiendo las doce tenemos media hora para trabajar en esta actividad yo voy a generar ahora las salitas voy a dejar de grabar primero 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 no lo que se puede hacer lo que se puede hacer no lo que se puede hacer